Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Bueno, y es un tema que queríamos abordar, que nos interpela de alguna manera. Ustedes saben que hace poquitos días fue el día justamente de la niñez. A propósito de este tema, queríamos abordar otro que tiene que ver con el mes de las infancias, pero que tiene que ver en este caso con la pubertad precoz. Estamos en línea con la doctora Cristina Bazán de Cacela, matrícula provincial 21.012 y matrícula nacional 52.113. Ella es endocrinóloga justamente infantil, certificada por la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Cómo le va, doctora Cacela? Muy buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctora Romina? Muy bien. Un gran placer esta comunicación con Hora 15. Bueno, preguntarle, doctora, ¿en qué consiste y a qué se llama básicamente pubertad precoz? Sí. La pubertad precoz es una patología que afecta tanto a las nenas como a los varones, pero más a las nenas que se establezca antes de la edad adecuada. Entonces, cuando este desarrollo en las nenas ocurre ante los ocho años y en los varones ante los nueve años, se llama pubertad precoz. Bien. Y esto afecta no solamente la estructura psíquica de la nena, sobre todo hablo más de nena, porque se presenta de nueve nenas cada frente a un varón, o sea que es muy frecuente en las nenas. Más en nenas que en varones. Exacto. Entonces, no solamente la va a afectar a la niña en que se va a ver distinta a sus compañeras, a sus pares, porque va a comenzar con su desarrollo mamario antes de tiempo, con su desarrollo pubiano antes de tiempo, con su velocidad de crecimiento mayor a los pares, que va a hacer que se vea diferente a las compañeras de grado. También va a afectar la parte psicológica, entonces la nena va a dejar de jugar a la muñeca, va a dejar de tener el interés de una nena de su edad, para pasar a tener intereses de un adolescente. Bien. Ahora, doctora, ¿cómo abordar, por ejemplo, desde nuestro rol de padres, estos cambios hormonales que le van pasando tanto a las nenas o a los nenes, en este caso a nuestros hijos, y poder acompañarnos desde un lugar por ahí de no invadir, pero también de tratar de contenerlos, porque me imagino, como nos ha pasado a todos, lo que pasa es que nosotros hemos tenido a lo mejor otras edades, y ahora los estímulos son tan rápidos. Los digo, hablo de los estímulos visuales, del celular, nosotros en nuestra época no teníamos eso, no teníamos ese acceso. Entonces, ¿cómo hacer como papás, doctora, desde su óptica, desde su experiencia? Sí, 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 es muy pertinente su pregunta, porque justamente a nivel mundial se ha visto un incremento de esta patología de pubertad precoz a raíz de la pandemia de la utilización de las pantallas en exceso en las niñas y en los niños de todo el mundo, y justamente esto incide en la región hipotálamo-hipofisaria que está en el cerebro, esa señal lumínica está interfiriendo con una secreción de un factor liberador de hormona LHRH, que son las hormonas que actúan sobre el ovario y sobre el testículo, y eso sería una de las causas que podría justamente haber hecho que este aumento, incremento notable en todo el mundo de la pubertad precoz. O sea que realmente las niñas y los niños en esta época de la pandemia cerrada, sobre todo, hicieron uso y abuso, no solamente de los celulares, sino de las computadoras, de las tabletas, por las tareas escolares. Entonces, esto pensamos todos los endocrinólogos del mundo que estamos trabajando en este tema, que ha sido una de las mayores repercusiones, porque está demostrado ese efecto a nivel central. Y ahora, sí, doctora, digo, ¿cuáles son los signos, no?, a los que debemos prestarle atención, estar atentos tanto en los niños como en las niñas, ¿cuáles son? Si los puede detallar. Sí, cómo no. No, en una nena, lo primero que tiene que estar atento a una mamá es cuando comienza a agrandarse el botón mamario. Bien. Tiene que estar muy atenta para llevarlo en ese momento al pediatra. Perfecto. Si en ese momento, además del botón mamario, nota olor a sudoración axilar, aumento de la vellosidad pubiana y aumento de la velocidad de crecimiento, ya el pediatra va a tomar cartas en el asunto para una derivación pertinente a endocrinología infantil. Perfecto. Y en el caso del varón, sí. Eso. En el varón es más difícil para la mamá y para el papá estar tan atento como en la nena, porque en la nena es más visible el aumento de la telarca, el botón mamario. En el varón, el primer signo es el aumento del tamaño testicular. Entonces, tienen que estar muy atentos ante cuando se bañan los niños, tanto o la mamá o el papá o la persona encargada de ese control, que el aumento del testículo es el primer signo de incremento del desarrollo puberal. Entonces, cuando pasa de tener un tamaño del testículo menor a una aceituna, cuando se empieza a incrementar el tamaño, tienen que hacer la consulta antes de la aparición del vello pubiano y del agrandamiento peñano, porque ya estarían con un signo de desarrollo inicial de la pubertad precoz. Ajá, ajá. Y esto, digamos, doctora, trae algunas consecuencias, digo, más allá, como usted decía, ¿no? Su cambio físico, tanto en la nena como en el varón, digo, psicológicamente, ¿puede llegar a traer alguna otra conducta en los sexos? Sí, así es. Es así, porque este incremento de las hormonas del ovario en la nena le trae cambio en su conducta, no solamente del juego, sino también en su conducta física y puede traerle serios trastornos en su esfera sexual. ¿Por qué? Porque es una nena que está con hormonas de un adolescente y no puede manejar su cuerpo. Claro, pero en un cuerpo de niña, claro. En un cuerpo de nena está todavía manejando este exceso de hormonas estrogénicas que producen los ovarios. Entonces, eso sí, además, va a traer esos cambios de comportamiento muy serios. Y en el varón va a traer, en primer término, el aumento de la testosterona del testículo, va a hacer que este niño comience a tener conductas agresivas con sus compañeros por el incremento de la testosterona. Además, también no poder manejar su estructura con un incremento de testosterona muy marcado. Pero lo primero que va a notar la maestra o la mamá o los pares es el aumento de la conducta agresiva del niño en el varón. Ahí está. O sea que, entonces, si vemos estas características, doctora, justamente de pubertad precoz, en alguno de los dos sexos, lo primero que tenemos que hacer los papás, con mucha amorosidad, por supuesto, y con tensión, si es lo primordial, ¿no es cierto? Pero bueno, tratar de alguna manera de hacer la interconsulta con el pediatra o la pediatra y de allí ellos dirán cómo se sigue, si tienen que derivar o no a endocrinología. Así es. Ese es el primer paso y por eso queremos advertir, porque también tenemos la otra situación, que si no se hace el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado, porque existe un tratamiento que lo cubren todas las obras sociales a raíz de un decreto que salió a través del boletín oficial en diciembre del 2021, que está la medicación para inhibir la pubertad precoz durante una aplicación de una medicación que inhibe la pubertad. Entonces, si no se hace tempranamente, ya vemos casos de nenas que llegan con menstruaciones precoces y ahí ya igual podemos hacer un tratamiento, pero ya la niña ha sufrido más trastorno físico, psíquico y emocional. Así que lo que queremos es advertirlo para hacerlo temprano al diagnóstico. Perfectamente. Doctora, ha quedado muy claro. Le agradecemos muchísimo esta comunicación aquí en Hora 15 en Ecomedios. Que tenga un buen fin de semana, doctora. Igualmente. Para mí ha sido un placer. Quedo a su disposición. Igualmente. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hablábamos con la doctora Cristina Bazán de Cacela, matrícula provincial 21.012, matrícula nacional 52.113, endocrinóloga infantil certificada por la Sociedad Argentina de Pediatría por este tema de la pubertad precoz. A estar atentos, como papás, como mamás. A veces uno en laborágine diaria no está atento a estos temas, pero son muy importantes. Así que automáticamente hacer la interconsulta con el pediatra de confianza.